Desde la Universidad Nacional de Río Cuarto se está analizando el crecimiento urbano, el desarrollo de la ciudad de Río Cuarto y alertan sobre la falta de planificación. Este va a ser el tema de la entrevista de Universidad de Informa y estará a cargo de la docente e investigadora del Departamento de Geografía María de los Ángeles Galfion. Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, Vanessa, gracias a vos por invitarme. María, comentanos cómo viene creciendo Río Cuarto y cuál es esta problemática. Bien, bueno, puntualmente Río Cuarto hace cerca de 20 años que viene generando un tipo, tiene un patrón de crecimiento urbano que en cierta manera está siendo de tipo difuso fragmentado, o sea que está tendiendo a crecer más hacia la periferia con una densificación en el centro de la ciudad. Pero, en cierta manera, ese crecimiento de la superficie urbana construida, en cierta manera, ha tenido un ritmo más acelerado que lo que ha sido el crecimiento de la población. Ese tipo de crecimiento urbano ha generado ciertos conflictos que se han podido evidenciar a partir de estos 20 años. Puntualmente, en lo que hace al avance sobre tierras rurales, con lo que son el conflicto, con lo que son las actividades agropecuarias, uno de esos conflictos a través de las pulverizaciones, otros también que se han, ha crecido sobre superficies con algunos tipos de restricciones ambientales, como, por ejemplo, niveles freáticos altos, que eso ha generado, por ejemplo, hacia el sur de la ciudad, en su momento, lo que es el, casas que se han visto, en cierta manera, afectadas en su infraestructura, debido, digamos, a esta falta de prevención, de cuál es la capacidad, en cierta manera, en cierta mente, de acogida que tiene la superficie para poder, en cierta manera, albergar esta expansión de la, digamos, de la superficie construida. A esto también se le ha sumado el aumento de los basurales clandestinos, o sea, ciertos conflictos ambientales, a lo que se le ha sumado también un crecimiento que no ha sido acompañado por una dotación de infraestructura, en lo que es el aspecto de gas, lo que es agua potable, desagües clandestinos, que en cierta manera, terminan tentando contra la calidad de vida de la población. Y a partir de este diagnóstico, ¿qué proyecciones hacen hacia el futuro? Bueno, a partir de este diagnóstico, lo que se hizo, en cierta manera, cuando se plantea que va a ser insostenible a 12 años, en realidad ya estamos viendo signos de insostenibilidad. Se hizo un trabajo donde se evaluaron 15 indicadores, desde el punto de vista morfológico, ambiental y desde el punto de vista social, y donde ya se ve que, en cierta manera, las zonas que mayor insostenibilidad socioambiental tienen en las zonas de reciente expansión urbana. O sea, que si seguimos hasta esta tendencia de seguir expandiendo la ciudad, los signos de insostenibilidad se van a acrecentar y, por ende, los conflictos también se van a profundizar. Según las tendencias que hemos visto, hacia el 2030, que no es un futuro muy lejano, sino que son 12 años, se ha visto que para ese futuro vamos a necesitar alojar cerca de 1.200 hectáreas más para urbanizar, para, en cierta manera, alojar cerca de 20.000 viviendas y lo que es también su correspondiente población de 23.000. Estas son las tendencias, teniendo en cuenta lo que nosotros vinimos analizando de los censos de 2009 y 80. O sea, puede pasar o que la población tenga un menor ritmo de crecimiento o que la expansión urbana, esta superficie urbana construida, también se frene. Son proyecciones que se determinan en el nivel estadístico, viendo una variación. Estas son las proyecciones. Bueno, ante este cuadro de situación, viendo las conflictividades que tenemos en este momento, ¿qué hacemos? Seguimos expandiéndonos, seguimos priorizando una periferia, cuando aún quedan, en cierta manera, muchos espacios vacíos dentro de la ciudad que pueden ser urbanizados. Bueno, esto de lo que se está trabajando, digamos, se está cerrando, planteando diferentes escenarios y también requiriendo un poco de generar cambios dentro de lo que es la planificación y gestión urbana. ¿Quiénes son los encargados de regular estas situaciones, teniendo en cuenta que tiene que ser un equipo interdisciplinario, por lo que me estás comentando? Sí, eso mismo. Bueno, o sea, dentro de lo que es las ciudades, contamos con lo que es la delimitación del ejido urbano, que comprende la ampliación del ejido urbano, sale la ley provincial para ampliar el ejido en el año 2003. Recién esa ampliación del ejido urbano se hace en el 2011, o sea, que tardaron estos años, digamos, para implementarse, que fue un importante avance porque lo que se involucra dentro de este ejido, no solamente de limitación de una zona urbana y urbanizable dentro, sino que también se incorpora una zona agropecuaria 1 y una zona agropecuaria 2. O sea, que ya se empieza a pensar lo urbano y lo rural. Pero, de nuevo, termina, en cierta manera, no estableciendo bien los límites entre, por ejemplo, se siguen dando estos conflictos entre lo que es los agroquímicos, hasta dónde llega, qué es la zona residencial, a dónde termina. También tenemos el plano urbano, que el plano urbano lo que hace es una zonificación de los usos del suelo permitido en las diferentes partes de la ciudad. Ese plano urbano, también que hubo un cambio, porque antes era un código urbano, un código de planeamiento urbano pasa a llamarse plano urbano, establece el tipo de ciudad al cual se quiere llegar, que es un tipo de ciudad compacta, que es una de las tendencias que se defiende hoy en día dentro de la planificación, la idea de densificar para adentro y no seguir expandiéndose hacia las periferias, sino refuncionalizar, reutilizar o ocupar aquellas zonas que aún se encuentran vacantes. Todo esto acompañado, además, con dotación de infraestructura, con generación de policentros dentro de la ciudad. Si nosotros hoy lo pensamos a Río Cuarto, como que todas las actividades se nuclean dentro del centro. La gente se tiene que trasladar hacia el centro de la ciudad para todo lo que es la cuestión bancaria, para toda la cuestión de trámites, que si bien se han generado algunos puntos en banda norte o con el centro cívico se ha intentado descentralizar, en cierta manera el centro de la ciudad sigue reuniendo el grueso de la población y también del movimiento. Entonces, generar esta ciudad compacta no solamente significa densificar, sino generar todo un trabajo integral desde el punto de vista de infraestructura y también desde el punto de vista cultural, porque hay gente que sigue escogiendo vivir hacia la periferia y no hacia el centro de la ciudad. Entonces, bueno, está este plano urbano, que son los que en cierta manera están encargados, el organismo de Limpur, en cierta manera de regular. El plano urbano tuvo un cambio muy importante en el sentido de establecer el modelo de ciudad. Yo quería también hacer la salvedad que este estudio es hasta el año 2013. Por lo tanto, ahora a lo mejor se han estado reviendo algunas cosas que a lo mejor en cierta manera se puede entender a estar aplicando. A lo identificado hasta el año 2013, proponía un modelo de ciudad compacta, pero donde dentro de la ley, del plano urbano, establecía que se podía haber presentación de proyectos para generar nuevas urbanizaciones. Cualquier persona jurídica, digamos, física, podía presentar un proyecto. Entonces eso generó en cierta manera que se pudieran seguir presentando proyectos para seguir expandiendo la ciudad. Y ahí en cierta manera son estas contradicciones que se generan, que a veces la normativa establece algo, pero dentro de ellas hay contradicciones que terminan fomentando algo con lo que en cierta manera no es la finalidad principal. Y es lo que en cierta manera es lo que se ha ido contribuyendo a esta expansión hacia la afuera. Muchas gracias por venir, María de los Ángeles. Gracias a vos, María. De esta manera entonces analizábamos los distintos aspectos del crecimiento de nuestra ciudad de Río Cuarto.